Fuerte Ciudad Fuerte Ciudad Fuerte Ciudad tenemos Justicia y verdad Hay para el que te espera Moraré dentro de sus muros Y allí me salvarás Porque antes fue de cierto Pero ahora mismo Dios la ha convertido En fortaleza Y de día y de noche Su puerta detesta Quien quiera entrar No se detenga Fuerte Ciudad Fuerte Ciudad tenemos Fuerte Ciudad tenemos Justicia y verdad Hay para el que te espera Moraré dentro de sus muros Y allí me salvarás Porque antes fue de cierto Pero ahora mismo Dios la ha convertido En fortaleza Y de día y de noche Su puerta abierta está Quien quiere entrar No se detenga Porque antes fue de cierto Pero ahora mismo Dios la ha convertido En fortaleza Y de día y de noche Su puerta abierta está Quien quiere entrar No se detenga Fuerte Ciudad Fuerte Ciudad tenemos Fuerte Ciudad tenemos Si tú quieres entrar Fuerte Ciudad tenemos 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 Está quien quiere entrar, no se detenga ¡Suscríbete al canal!